Venimos a comentar lo que es todo el proceso de digitalización de documentos oficiales. Venimos a contarles en las etapas que hemos estado trabajando y en las que estamos trabajando, con que la comunidad que participa se entere de la situación. Justamente, ¿cuáles son esas etapas? ¿Qué contemplan? En el año 2020, en el primer trimestre, se liberaron dentro de lo que es el sistema de seguimiento de expedientes, la protocolización de expedientes que están relacionadas con las resoluciones, y la resolución a nivel rectoral y del Consejo Superior. Y en lo que se está trabajando y a futuro poder implementar, está relacionado con todo lo que sería en las unidades académicas, en las facultades. Generación de notas, resoluciones, providencias. Todo lo que sea en documentos oficiales, se va a hacer inicialmente en un módulo que pertenece al sistema de seguimiento de expedientes. ¿Qué beneficios, qué ventajas tiene poder digitalizar estos documentos? Bueno, lo más importante es la celeridad de los trámites, es decir. Y otra cosa que también es muy importante es el no estar generando desecho de papel, o estar utilizando demasiado papel. Pero dentro de lo que es la celeridad es que uno puede estar viendo dentro del circuito en qué situación se encuentra el documento que uno quiere manejar, ¿está bien? Desde el momento de que se edita, si se está verificando, si ya tiene la firma, si ya está publicado o no está publicado, en qué puede impactar y en qué no.